Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Oyo, pon musiquita de fondo, por eso, pero para que suene Ocean de fondo. Pensé que me iba a demorar más tiempo, estaba sirviéndole la comida a mi marido, tareas de casa. El hecho es que estoy aquí en mi casa y estoy tomándome el tiempo, porque de verdad, hace mucho rato quería hablarles de Ocean, contarles acerca de algunas canciones que mucha gente me estaba preguntando cómo se dieron, cómo fue la inspiración. Estoy muy emocionada, les voy a hablar de la primera canción, Ocean. Voy a contar la historia de esa, ¿qué te vas? ¿Qué te vas a contar de tu amor? Voy a contar la historia de esa, ¿qué te vas a contar de tu amor? ¿Con detalles y todo? Sí, toda. ¿Toda? Toda. El hecho es que bueno. Ocean, no sé si ustedes conocen un compositor panameño que se llama Sech. Yo estaba en San Martín en noviembre del año pasado y me mandó una canción y me dijo, escúchala si te gusta para tu álbum y me mandó una canción que empezaba con las primeras cuatro horas que decía, si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA, pido un cohete y voy directo por ti. Y yo me enamoré de esas cuatro barras. Entonces lo que hice fue que le dije, yo quiero esa canción para mí, pero cogí esas cuatro primeras barras, quité el beat, quité todo el resto y esas cuatro barras eran literalmente lo que yo le quería decir a este hombre de lo enamorada que estaba. Entonces aproveché que estaba en San Martín y cogí esas cuatro primeras barras y desahogué mi corazón y escribí el resto de la canción y le dije a mi productor, quiero que haya solamente un piano y el mar porque solamente quiero que hable lo que escribí por él. Eso es Ocean, es mi canción probablemente favorita del álbum. Lo fue de quality, lo fue de quality, contame al Marley, el video está impresionante, vayan ahorita a mi foto y me dicen cuántos quieren el video que se los voy a lanzar. Dices que te vas, voy a hablar de dices que te vas y les voy a contar toda la historia con detalles. ¿Y por qué no viene y cuenta usted cómo estaba cuando la escribió? Venga pues, resulta que dices que te vas, es una canción completamente de verdad, sinceramente y honestamente fue una canción que me mandó Emanuelito porque los primeros meses fue muy difícil toda la relación, entonces... Pero venga pues... ¡Uy! Ah, pero ahorita no estaba así tan lindo pues para mí, ahora sí se pone lindo para todo el mundo. Cuéntame. Cuéntame usted la historia, dices que te vas. No, yo quiero que usted le cuente a la gente cuál es la historia real de esa canción. Pues esa canción yo la hice, me he inspirado, porque es esta señorita, tan hermosa y bella. A ver, que yo lo voy a contar sin perder la lengua. Ajá. Cuéntame pues... Después que estaba conmigo, me viene con él, me viene con los mensajes de todo, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy confundida. Tengo miedo de todas las cosas negativas que tú tienes encima, y yo siento que es mejor yo hacer mi vida, hacer tu vida. Y yo, jejeje, hacer tu vida sin mí. Sí, pero sin mí, y seguía con lo mismo, y me bloqueaba en el WhatsApp. ¿Verdad que sí? Me bloqueo, sí. Si me bloqueaste, sí, como que... Me bloqueo en el WhatsApp, me bloqueo en el WhatsApp. Me bloqueo en el WhatsApp, y no porque dice nada malo, sino porque... Por bloquearme, por tratar de hacer su vida, porque tenía miedo, porque todas las cosas negativas que yo tenía encima. A ver, hermano, elito al grano. Pero ya tú sabes cómo le gane, ¿verdad? Me senté romántico en sentimiento, y le hice la canción, y se la envié sin llamarla, y me llamó en tres minutos, cuando se acabó la canción, llorando. Y me dijo, ay, ¿qué es esa canción tan hermosa? Es una canción súper hermosa. Y ahí para adelante, pues, más nunca salejo de mí. No, pero el hecho es que cuando él me mandó esa canción, no te vayas porque vas a terminar de contar la historia. Cuando él me mandó esa canción, yo le dije, ¿pero por qué no sacas una canción? O sea, grabá esa canción y sacála, porque yo no estaba en la canción. Y él me dijo, no, es que yo no suelo hacer esa música así súper romántica, yo no sé qué. Y yo le dije, pero si la gente supiera lo hermoso que escribes, porque él escribió la canción. Y dije, si la gente supiera lo hermoso que escribes, se sorprenderían como yo me sorprendí. Entonces, el hecho fue que él dijo que no, que no, que no. Entonces, yo cogí, me fui para el estudio, pero me despeinaste. No te vienes, sí. Entonces, yo cogí, me fui para el estudio, y yo escribí como un desahogo de lo que yo le quería decir a él. Entonces, yo la escribí, la grabé, y se lo mandé. Me lo enviaste, tú no me mandaste nada. Te lo envié, y ahora tú fuiste el que entró en sentimiento. Y eso es cuando yo te lo mandé. Sí. El hecho es que otra de las cosas secretas que tiene esta canción, les voy a contar, es que mi suegro, o sea, el papá de Manuelito, fue quien hizo las guitarras. O sea, esta canción tiene un sentimiento impresionante de familia, pero impresionante, impresionante. El papá de este hombre hizo las guitarras de Dices que te vas. Y eso no es todo. No es solo el papá de Manuelito que hizo las guitarras. Resulta que el papá de este hombre fue el bajista oficial de Celia Cruz, de Héctor Lavó y de la Fania All Stars. Así que tener a ese hombre que a mi suegro, Don José, te quiero mucho, te adoro, y gracias por haber hecho las guitarras de Dices que te vas, que para mí fue un honor tenerte ahí. A mí te amo. Bueno, a ver qué va a seguir hablando. Ah, bueno, antes de que tú te vayas para contar las canciones donde él participó, para que sepan, Emanuelito participó, escribió Bebecita completa, y yo fui la que le puse el nombre de Bebecita. Y que dice... Con el palo mío la escribí. Bueno, entonces di. Y participó también en la composición de Sin Corazón. ¿Tienes algo que decirle a tus fanáticos? Sí, fue una canción que Sin Corazón yo la grabé primero, porque no es más, la grabé. Y pues sí, la grabé primero y me gustaba un montón. Y se la di a la reina, porque a ella le salió mejor que a mí. Y yo sé que le iba a salir mejor que a mí. Y la hice pensando en ella. Estoy súper emocionada porque el álbum fue así como un reto en todos los sentidos. Hacer que Emanuelito cantara en una canción así súper romántica y solo en guitarra. Hacer una canción de reggae con Damian Marley, que el único requisito que me dijo es quiero que la canción tenga un sentido, que tenga un mensaje, tener una canción como Yo Aprendí, que de verdad dice algo muy especial. Tener Ocean solo en piano, o sea, de verdad era un reto para mí hacer cosas muy diferentes en este álbum. Y ustedes me demostraron que lo diferente sí valía la pena, que simplemente dejar mi corazón ser valió toda la pena del mundo, porque no me senté a pensar en qué iba a funcionar o qué era comercial para que se pegara. Simplemente hice todo así natural. El video de Ocean, mucha gente me ha escrito, pero ay, pero ¿por qué ese video sale sin maquillaje, sin producirse, sin nada? Es que yo soy como ustedes. Entonces lo importante de mi video es que ustedes vieran que era Carolina súper enamorada de este hombre. Pero exacto, les contaste qué fue lo que hizo Tim Pilosa en esa letra. A ver, contame, querido. No, pero no sé, eso sale en tu corazón, la que sabes eres tú. Yo ya conté, yo les conté que Sage me había mandado una canción que las primeras cuatro barras decían Si algún día te vas de casa, yo te dejo a la NASA, pido un cohete y voy directo por ti. Y cuando yo escuché eso, yo dije, esto tiene un súper potencial. Entonces cogí esas cuatro barras, le volví el resto de la canción y me desahogué de todo lo que quería decirte. Y la frase más importante de la canción es y amo todas las locuras de tu mente y así me encanta presumirte ante la gente, güeputa. Baby la hice con Sky. Sky es el productor oficial de esa canción. Oby on the drums es el productor ejecutivo de casi todo el álbum. Hay música durísima, escuchen Bebecita, escuchen Sin Corazón. Chris Jedi estuvo en la producción de Bebecita. DJ Luyán, Mamboquín se estuvieron en Sin Corazón. Si se me olvida alguna, la vida continuó. Es una historia increíble de superación. Vayan, escuchen mi álbum si no lo han escuchado. Gracias a todas las personas que se conectaron, que me regalaron este momento tan feliz. Dios amó. Estoy súper fea porque estaba en piscina. Estoy fea de que... Ay, estoy desarrayada, despídete de la gente. Mira, adiós. 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 No, amo. Adiós. Adiós. Los amamos. Ay, ya, seguimos en Culpable Sur. Vamos para Colombia de nuevo. Vamos a estar en Pereira. Vamos para Costa Rica. Vamos para Bolivia. Vamos para El Salvador. Vamos para República Dominicana. También estoy súper emocionada de estar en República Dominicana. Acá vamos para el estadio. Y ninguno de los dos hemos cantado en República Dominicana. Así que fucking shit, vamos a morir. En tres, dos, uno. Bueno, estamos en un concierto tuyo, ¿no? Familia, gracias. Los amo. Gracias por escuchar Ocean, por escuchar todas las canciones, por regalarme todos estos momentos. Ya. Los amo. Gracias.